Hola a todos aquí Torre 22.080 continuamos con la tercera parte de los pilares de la tierra de Paulette ya tenía muchas ganas ha salido hace no mucho y tenemos que continuar tenemos que continuar la historia y saber qué pasó con jack y todos los protagonistas y estoy deseando saber cómo acaba esta aventura épica toca hacer los capítulos del 15 y el 21 a ver cómo continúa este porque la verdad que lo estoy deseando el barco blanco, era uno de los vasos más rápidos que se construyó el hombre que debería ser el reino de los ingleses ahora, el hijo de el reino de Henry, estaba en el barco cuando se volvió y con el reino hay 140 knights y muchos nobles todos en su camino de Normandía a la inglesa ellos dicen que el barco hit las montañas y luego un fuego se volvió, incluso antes de que el barco blanco se le haya de retirar, el reino y sus hombres comenzaron a beber y se convierte en violencia los monjes que supieran bendecir el viaje se fueron permitidos a desembarrar algunos dicen que el barco se ha perdido el hijo del reino y muchas de sus familias fueron retirados a la marina de la noche 1142 can't be a coincidence yes it can be of course he's king now he survived he is the king's nephew what do you think my lord i think stephen is a clever man clever enough to have his whole family perish but why you would want to rule that god forsaken rock i will never understand what makes you say that i love my country then why are you leaving well Bueno, porque quiero ver algo nuevo. Te diré lo que vas a ver. Un país adecuado, donde la gente sabe cómo se comportan. ¿Qué es con ti? ¿Por qué vas a ir? Estoy buscando a alguien. ¿Por quién? Uh, supongo que debería de salir de los negocios de otras personas. Me desculpe. ¿Verdad? ¿Verdad inglés? ¿Verdad, ¿verdad? No sé cómo se siente de dejar mi país por primera vez. Quiero decir, ¿cómo se siente de que alguien se siente? ¿Verdad? No sé. Quizás solo me escapa. Pobre aliena en busca de Jack con el hijo. Tendrás un poco de descanso. No será mucho tiempo ahora hasta que lleguemos el showbook. Gracias, Dios. No puedo esperar para volver. ¡Jedburgo! ¡Jedburgo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Puedes encontrar a alguien así en tu viaje? Dile que Aliana de Shiring está buscando a él. Bien. Jack Jackson. Tengo un ojo para ti. Gracias. Tenia un viaje seguro. Oh, gracias. Tú también. Tendrá muy pocas monedas. No tendrá nada. ¿Dónde vas, Jack? ¿Dónde vas, Jack? No, Jack. Buenas tardes. Estoy buscando alguien. Un viaje que vino aquí el año pasado. Oh, ahora. Tengo que hablar con este hombre. Parece joven. Él nacido en el comienzo del año pasado. ¿Qué es su nombre? No le he dado aún. No le he dado aún. Deberías. Él necesita saber quién es. Lo hace que crezca mucho más fácil. Dice que estás buscando a alguien. El hombre que estoy buscando... Parece un poco como tú, en realidad. Un poco más joven. Pero... Así que tiene cabello rojo, pero no cabello. Bueno, no sé cada cabello rojo alrededor de estos partes. Hay muchos de ellos. La mayoría de mi familia aquí en Cherbourg es ginger. Oh, su nombre es Jack Jackson y es un mason. Hmm... No... No, perdón. No lo veo. Y yo vine aquí todos los días. Quizás Amé lo vio. Ella ayuda a los viajeros a obtener su cargo en las ciudades próximas. También lleva a los viajeros. O... Yo le voy a preguntar. Gracias. A mí. No. 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 ¡No hay otro ginger en Normandie! No habría visto, incluso si estuviera llevando un hammer en lugar de una rodilla. Quizás deberías preguntar a alguien en Barfleur. Eso es donde todos los viajeros vienen, los Pilgrims y los Reyes. Esos lotes no llegan en Cherbourg, con la fortaleza pasada entre Stephen de Blois y Geoffrey de Anjou. ¿Por qué incluso viste a Cherbourg en el primer lugar? Me dañe. Es el primer barco que pudiera obtener. Tienes que estar en algún momento, señora. Vamos a decir que necesitaba salir antes de cambiar mi mente. Está bien conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Sabes la camino a Lese? He estado allí, he visto. Pero espero que no te planeas ir allí en el camino. Pero, te diré lo que. Te daré algunas monedas y te traeré a mi wagon. Puedes incluso cambiar tu destino una vez que estamos en el camino. ¿Qué dices? ¿Qué otras rutas hay, además de ir a Barfleur? No sé, realmente. Tienes que preguntar a los locales sobre eso. Pero Barfleur suena como un buen lugar para comenzar. Corta mi mano y te llevo allí. Vale, me traigo por la ciudad. Vale, me traigo por la ciudad. Vale, ¿dónde necesitas estar? Vamos a Barfleur, una ciudad escenica construida en granito. Fue el mayor barbón en Normandía y el punto principal de entrada para los Normandos a su nueva posesión de la Isla de Inglaterra. Había hablado con algunos de los pescadores y pescadores, pero nadie se recuerda a ver a Jack. ¿Cómo lo podían? Hace un año pasado desde que, un mazo simple, había viajado a través de la ciudad ocupada. Una ciudad con ninguna recuerda que el último rey que pasó en una de sus conquistas violentas. Quizás me abordaba esto de mal manera. ¿Qué le ha traído a Francia en el primer lugar? ¿La distancia a King's Bridge? ¿O algo específico? ¿Qué fue mi lead? ¡Qué pasada es el mapa con los cuatro vientos! ¡Es una gozada! Vamos a probar a L'Essay! L'Essay. L'Essay fue pequeño, pero, como se ha parecido, vale el viaje. En la pequeña iglesia de la iglesia de la Trinidad, conocí un monstruo que aclaró haber hablado con un hombre, con la descripción de Jack. Él estaba fascinado por la iglesia de la iglesia, y le pregunté a los monstruos muchísimas preguntas sobre la construcción de la iglesia. El monstruo disculpó que no podía decirme dónde había viajado el próximo, pero no me preocupé. Me sentí a dormir en el piso de la habitación 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 de la habitación. Y, por la primera vez en casi un año, me sentí una riqueza. Cuando me desplazé en el dormir, me abrí nuestro bebé muy fuerte y me llamé a su ojo pequeña rica. Vamos a encontrar a tu padre. Mi padre me ha dicho de las historias de la habitación de Mont Saint-Michel. Llego hace, el archangel Michael le pidió a Hubert de Avranches a construir un abbey en un rojo tan bajo en el océano, por arruñar una caja en su cabeza. Dicen que uno puede ver su espalda en la habitación de su hogar en la iglesia de su hogar. Era un día lento cuando llegué, y el lugar estaba lleno de los pilgrimadores, los pilgrimadores y los jangleurs. Recuerdo el fascinamiento de Jack con estos historias de contar. Había hablado con uno que estaba tomando un descanso. Como sucedió, él había conocido Jack, aunque no en Mont Saint-Michel, pero en una ruta hacia el norte de allí. Aparentemente, Jack había estado esperanzasmente mirando a Jean Gleur, quien podría haber conocido a su padre, Jack Scherberg. Pero, como se había ido gradualmente fuera de dinero, había intentado buscar trabajo en Le Mans o en Tours. Eso fue hace aproximadamente seis meses. Estaba mirando. ¿En Le Mans o Tours? Vale. Bueno, dijo que iba para el este, o sea que vamos bien. ¿Vas a probar en Le Mans? Pues... Vamos a ir a Le Mans me recuerda de todo el problema que me dejó en la iglesia. Hace 30 años, Le Mans se había conquistado por el plantagenete Geoffrey de Anjou, su esposa Maud. Y aunque se han mantenido la iglesia desde hace tiempo, otras familias nobles se continuaron a empujar la ciudad, como Maud y Stephen se rompiendo en la iglesia. No había signo de Jack, pero he tenido noticias de un nuevo tipo de catedral que se construyó en Saint-Denis, justo al norte de Paris. Era posible que Jack haya ido allí para aprender de los craftsmanes. Eso fue si no hubiera viajado al sur, buscando trabajar en una de las muchas iglesias en Tours, la ciudad de Saint-Martin. O sea, tengo os varís, os tengo a Tours. Vamos a ir a Tours aquí primero. ¿Entra dos meses de viaje? Dos. Región central de Francia. Parece que vamos bien. ¿Vale? Buen día. ¿Estás el constructor de maestros? ¿Qué es? Estoy buscando un maestro que podría haber pasado aquí. Un hombre de ingles con cabello de cabello. Se llama Jack Jackson. Hmm, un cabello verde. Sí. ¿Viste a él? Puede haber pedido por trabajo aquí. No, 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 no estoy buscando nuevos maestros. Estamos haciendo reparos. Ah, pero ¿está él aquí? No, no, nunca lo he visto. Ahora, volvete, mujer. Algo podría caer en la cabeza de tu bebé. ¿Hay otros sitios de construcción alrededor de Tours? Bueno, sí. Es una gran ciudad. ¿Y dónde encontraría un extranjero más probablemente un trabajo? No sé. Pregunta por aquí. No sé. No sé. ¡Ah, no sé! No sé. No sé. No sé. Ah, no sé. Para ti, no tienen nada que decir sobre ese tema. Quizás hablaré con ellos una vez que se han terminado el día. Sería un desastre de tiempo. Bien, 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 estaba aquí. Estaba trabajando para mí. Pero tuve que sacarlo después de dos o tres días. ¿Por qué? Porque estaba todo lo que quería, quería, quería. Déjame re-designar el piso, déjame hacer la nave más ligada. Todas ideas bonitas, pero él nunca se cerró mucho para hacer el trabajo que tenía que hacer. Qué mierda, ese hombre era casi tan necesito como mi hijo cuando aún era un hombre. Él sabe mucho sobre su obra. Bueno, sé que los masones me gustan. Ellos crean en la vida, pero sin un poco de disciplina en sus brazos. No puede trabajar con alguien así. ¿Sabes dónde fue el siguiente? No idea. Quizás a Limoges o Angolème? Quizás incluso a La Rochelle. Parece que tenía planos para cada catedral en la tierra de Dios. Pero ninguno para él mismo. No entiendo. Voy a dejarlo entonces. Bon voyage. Limoges. Limoges. Angolème. Le Rocher. Vamos a probar aquí. Vamos a estar en la ciudad cuando me sentí de desdita. Pasé y me quedé en desdita y traté de saccharme de respiración. Después trajo mi resumen en un pez en el lado de la calle. Para mi horror, nuestro bebé, también, se creó malo, su respiración muy larga, como el de un viejo hombre. Tengo que intentar no panicar, pero el próximo barrio fue un largo distancia y no podíamos estar en la calle, donde estaba caliente y caliente. Recuerdo que la gente me llevó a un cuarto y me dejó en una cama. Me traté de alimentar a mi bebé, pero después de eso, todo se convirtió en un blanco. Cuando me acordé, Jack estaba en la cama. Me molestó por seguirlo. Sabes que puedes ir a cualquier lugar que quieras, dijo él. ¿Por qué ser estúpido y seguí a mí? He intentado responder, pero él apenas abrió la puerta y salió, hacia la antigua Grecia, o quizás hacia Arabia. Y en mi cerebro, seguí a él. Lo estás soñando, ¿eh? No. 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 No puedo ir a Arabia o Kingswix. No me deja ir a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 después de tres días. ¿Dónde él? Bueno, tal vez es como se recuerda. Los dos no han visto de la vista de la vista, ¿sabes? Para decirles la verdad, todos piensan que se ha esperado por su propio trabajo de tener alguien como ese alrededor. La última cosa que Jack hizo fue que se encarga ese coble. Era la única cosa que el maestro le dejó. Entonces, cuando fue terminado, se fue a dejar. Tu maestro dijo que no tenía discapacidad. Déjame decirte algo. Jack trabajó muy duro en ello. Él estaba impaciente y tenía un tempero, pero puedes ver que intentó sobrevivirlo. Conquering esa roca fue muy importante para él. Oh, entiendo eso tan bien. ¿Tú sabes dónde fue después? Él quería caminar la piscina de la piscina de Santiago de Compostela. ¿El camino? ¿El camino de Santiago de Compostela? Dice que podría encontrar a alguien ahí que conocía a su padre. Solo una cosa más. ¿Cómo fue él cuando se ha ido? Hmm. Nunca pensé sobre eso. Relivado, creo. Se parecía listo para algo nuevo. Muchas gracias por tu ayuda. No pensé nada de ello. Y buena suerte en tus viajes. Puedes encontrar lo que estás buscando. ¿En un lugar lejano? ¿No es extraño? Solo cuando parís de mirar, te ves lo más curioso de las cosas. Como estos tres dispositivos que uno de mis mercantes trajo de Bagdad. ¡Oh, no! ¿Es una de tus banu-musa toys, Rashid? No son toys, Adriel. Son objetos de ingenuidad y reflexión. Voy a dejar a mi amigo valiente del norte hacer las ordenes. ¡Najak! Jack, si lo puedes. Y el viaje de perenaje de Aliena. Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22 de los 80 Nos veremos muy pronto Hasta luego gente Chao